Están llorando los bombos Están cantando alabanzas Hay misa en las alamancas Cresponen los alitrales Enmudecieron las hachas Y no cantan los orzales Chacarera, chacarera Vamos caminos del vino Machado el dolor es menos Adiós hermano cachilo Se ha ido Benicio Díaz Siguiendo el mismo camino De don Andrés Chazarreta El Soco y Julio Argentino Que farras se van a armar En el rancho de San Pedro Tata Dios nos arranca Lo mejor de nuestro suelo Desde Santiago hasta el cielo Cuantas leguitas habrá Para ir con mis paisanos Esta noche a vidalear Chacarera, chacarera Vamos caminos del vino Machado el dolor es menos Adiós hermano cachilo Chacarera, chacarera Vamos caminos del vino Chacarera, chacarera